Ahí. Ah, ahí. ¿Ahí? Sí. Ajá. Por ahí así. Ok. Así debemos de tener uno diez. ¿Estás? Ajá. Sí, sin problema. Así se va a ver. Así se va a ver. Sí. Ahí está. Según mis cálculos es ahí. Ahí está bien. Sí. Levanten. Se siente la magia de la ayuda. Ahí agárrenlo, eh. Un poquito más. Ya sí. Ya sí, ya sí. Un poquito. Ah, ya sí. Vele hablando a lo más fallado para que lo inaugure. Ya sí. Cabalito. Listo. Listo. Es el título. Un poquito. Listo. Right. Arrata. Camino. minuto Sí, le digo Pero ya venía para abajo Y hasta los puestos, ¿no?